Noviembre suele ser un mes negro en materia de empleo y este ha seguido con la tendencia. En Castilla-La Mancha sube el desempleo en 3.538 personas y la cifra total de desempleados se sitúa en 201.767 personas. Hoy el Gobierno regional valora estos datos y evidencia un cambio de tendencia en creación de empleo. La consejera del Ramo, Patricia Franco, habla de la mayor bajada interanual de un mes de noviembre. En el comportamiento interanual realmente es el mejor dato de paro de un mes de noviembre de toda la serie histórica en términos relativos y en términos absolutos sería el segundo mejor comportamiento desde el pasado año del 2014. Hay un cambio de tendencia en el comportamiento del empleo en nuestra región y eso es lo que nos ayuda a todos, ayuntamientos, diputaciones y al Gobierno a seguir trabajando juntos. También habla de la afiliación a la seguridad social que se incrementa un 3,20%. Tanto lo que es bajada de desempleo como incremento de afiliación a la seguridad social, Castilla-La Mancha está por encima de las medias nacionales. El paro sube en todas las provincias salvo en Guadalajara que baja y otro dato a destacar son los jóvenes menores de 30 años. Hay 6.264 menos en situación de desempleo en la valoración interanual, lo que supone un descenso del 13,7% y hoy precisamente en materia de empleo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la primera de las órdenes incluidas en el Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento que supone su puesta en marcha de esta orden de carácter retroactivo que busca sufragar gastos de inicio de actividad de los emprendedores que pusieron en marcha su proyecto desde septiembre de 2014 hasta este mes de diciembre. Está dotada con 7,7 millones de euros, con lo que se estima podrá alcanzar a entre 7.500 y 8.000 posibles beneficiarios.